¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Es el avernos. ¿Están chamuscados o son los chamusqueros? ¿Cómo entendemos? Pásale, tú eres experto en infiernos. Así es que, por favor, te venimos a consultar. Exactamente. Espero salir vivo. Somos chamucones. Somos chamucones. ¿Ah, chamucones? Sí, eso suena mal. No, chamacones. Chamacón, chamacón. Oye, Bernardo, tú escribiste... Bueno, tú coordinaste este libro, El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI. Así es. Contextos de varios analistas, periodistas, como Julio Hernández, Alberto Asís Nacif, Álvaro Delgado, Fabricio Mejía. Muy interesante. Pero me llamó mucho la atención algo con lo que terminé la introducción. Me dio un poco de miedo. ¿Ah, sí? Porque dice, el averno y las tinieblas en materia política dependerán de la voluntad de los ciudadanos. ¿Habrá irrupción del chamuco? ¿No te referías a... ¿Qué tiene de marzo este chamuco? ¿Cuál es el problema de que irrumpe el chamuco? No, a ver, una pregunta. Es decir, ¿qué es lo que se juega en las elecciones del Estado de México... En 15 días. En 2023. ¿Qué se está jugando? Pues se está jugando el futuro del país. Es una elección local. ¿Así, tanto así? Tanto así. Es una elección local y depende de quién resulte ganador y cómo resulta ganador, va a tener una incidencia directa en las elecciones del 2024. Entonces, los escenarios están abiertos. ¿Qué pasaría si el caso de la alianza va por México? Es decir, PRI, PAN, PRD, la nueva alianza local, ganan. Pues van a entrar con mucha fuerza con la hipótesis de la alianza fortalecida, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Más bien, ha habido un declive y una serie de fracasos. Pero al revés, ¿qué pasa si Morena gana? Territorialmente, el país se viste de guinda prácticamente. Y más con el Estado de México, que es el Estado más grande, tiene 12.7 millones de votantes nada más. Ah, de votantes. De votantes. Entonces, ya simplemente la elección del Estado de México es un test para ver cómo o qué podemos esperar del 24. Pero no solamente eso, no solamente el tema de una preeminencia política de Morena en el país, es un hecho, sino también lo que se está jugando es la debacle del PRI, que no viene de ahora. Viene desde 2016, ha perdido territorialidad. En 2016 perdió nueve gobernaturas. Mario Fabio Beltrones renuncia por este hecho y lo retoma Alito. Y Alito, lo que ha hecho, ha crispado al PRI. Entonces, tienes un PRI que viene profundamente fracturado internamente, con una dirigencia que es una dirigencia, digamos, legal, impositiva, pero no tiene una ascendencia político-moral en el partido. Pero, ojo, el Estado de México es distinto, tiene otra lógica, está vinculado al grupo Atlacomulco, al grupo político-económico más poderoso del país, y se cuece aparte. Entonces, están ahí los escenarios. ¿Qué se juega concretamente? Pues se juega el 24 y se juega el futuro del PRI. Ni más ni menos. El fin de una época, como dirías tú. El fin de una época, y el fin de una época de muchos de nosotros, de mi generación. El fin de una forma de hacer política. De entenderla, de verla. Yo crecí con un PRI soberbio, con un PRI autoritario, con un PRI corrupto, con un PRI de formas, de blasones prácticamente. El posible fin de una época que lleva 94 años, y que de ganar el PRI cumpliría 100 años de gobernar. En un Estado donde, hasta donde tengo entendido, hay un municipio que siempre ha sido gobernado por el PRI, que es Villa Victoria. Yo no sé si eso haya sucedido en los municipios en el país, pero en el Estado de México existe esto. Es una historia muy larga. Como dices, tú ligada al Grupo Atlacomulco. ¿Qué ha significado esa historia dentro del Estado de México? Pues mira, lo que tenemos que distinguir entre alternancia y transición. Ha habido alternancia municipal. Muchos, Toluca, ha estado gobernado por el PRI, por el PAN, por Morena, y nuevamente por el PRI. Es decir, lo cual es interesante porque es una especie como de premio o castigo a los diferentes gobiernos. ¿Qué es la democracia? Pero nunca ha habido una alternancia en el gobierno local. Entonces, pues hay los dichos, hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años. Ni enfermo que los resista. Ni enfermo que los resista. Pero en este caso sí podría haber un proceso en el cual el PRI pueda llegar a tener más de 100 años, lo cual es un récord Guinness. Es un récord Guinness. Y seguramente el chamuco va a intervenir. Claro. ¿Qué pasa? Pero también es un récord Guinness el enriquecimiento que han tenido muy buena parte de los gobernadores. Montiel tiene un castillo. Y no te ha invitado. Y no me ha invitado al cabrón. Eso es malo. Condenadote. Condenadote. Estás igual que Delfina. Delfina dice lo mismo. Sí, ¿no? Es decir, el paradigma es Can González. Can González, un maestro modesto que vendía dulces. Gelatinas. Gelatinas fuera de la escuela. Y después se construye un emporio como a través de los vínculos con el poder y a través del poder, sus vínculos, relaciones, etcétera, genera una fortuna fabulosa. Sí, pero además él fue objeto de una de las investigaciones más importantes de la DEA, la Operación Tigre Blanco, ¿no? En la que se suponía, lo acusaban, entre otras cosas, de ser uno de los capos del narcotráfico en América Latina. Así es. ¿No? Entonces, es decir, a la luz de estas acusaciones, el enriquecimiento ya no es tan inexplicable. ¿No? Ya como que empiezan a decir, ah, bueno, sí, puede ser. Fíjate, ¿qué llevaban las gelatinas? ¿Con qué hacían las gelatinas? No, el tema es que nos remite a lo que es el Grupo Tlacomulco. Sí, claro. El Grupo Tlacomulco es eso. Fundado por Isidro Favela. En los años 40, ¿no? Y también está ahí el abuelo de Alfredo del Mazo, que es una especie como de dinastía mexiquense, no sé cómo llamarle, bananera, con respeto a las repúblicas bananeras, pero increíble que se dé esto. Sí, las tres generaciones llegaron a la guerra. Las tres generaciones distintas, quizás, en el poder. Pero la característica del Grupo Tlacomulco, con todas las historias que tiene, es primero un rechazo a lo federal y a los chilangos. Están tan cerca que es una especie como de caparazón. Y además el Estado de México, pues, digamos, desde fines del siglo pasado se ha venido reduciendo incluso, ¿no?, como territorio. Entonces es como un acto de defensa, la unidad ante todo para defendernos de estos chilangos, intromisorios, ¿no?, de estos chinangos autoritarios. Y eso ha sido parte del éxito del Grupo Tlacomulco. Es decir, pueden estar totalmente peleados, totalmente enfadados y tal, 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 pero a la hora de tomar una decisión todos cierran filas. Y, bueno, veamos lo que pasó con Annalilia Herrera, que ella se sentía ya candidata para este proceso electoral, tenía más blasones, tenía experiencia, una mujer muy sólida, ¿no?, que se había preparado para esto, queda afuera y empieza a tener un momento de berrinche y amaga con salir, pero ¿qué pasa finalmente? Se disciplina y entra en la unidad y está acompañando a... Esa es una característica. ¿Qué es lo que pasó con Alfredo del Mazo Maza al final del gobierno de Peña Nieto? Exactamente. Porque él sede frente a Herubiel Ávila. Entonces, es interesante, es una característica. La segunda característica, que para mí es la más importante, es que el Grupo Tlacomulco es la relación, el vínculo estrecho entre poder y dinero, entre política y negocios. Ese es el secreto del Grupo Tlacomulco. Por decirte algo, y el pivote es el gobernador, quien, digamos, accede a los grandes recursos, por ejemplo, a nivel educativo. Simplemente basta un pequeño seguro, y ese pequeño seguro en los niños de primaria puede ser un gran negocio. Hay cuatro millones de niños en el Estado de México. O un seguro para los maestros. Son 250 mil maestros. Es decir, las magnitudes del Estado hacen que el gobernador distribuya carreteras, en fin, una serie de cuestiones. Y ese es el secreto del Grupo Tlacomulco. La pregunta es, si llega a perder el PRI, ¿desaparecerá? Yo lo dudo. Desaparecerá su brazo político. Probablemente se va a sacudir. Pero el brazo económico, como todos los empresarios, va a sobrevivir. Y a lo mejor estamos ante un neologismo que le podríamos llamar, es decir, en lugar del Grupo Tlacomulco, el Grupo Tlacomor. A lo mejor podríamos estar hablando de eso. Pues algo que sí se acabó es este bloque, pero vamos a ir a un corte comercial, no sin antes ver al circo, el circo de los fenómenos. Hay un circo, sí, hay un cirquero. Hay un cirquero, a ver si lo reconoce. Ahorita regresamos. No se vaya. Pasen, pasen, pasen al espectáculo más grande del mundo. Bienvenidos al gran circo del 2024. Grandes malabares, ambiciones no domadas, candidaturas de ilusión. Sorpréndase con los actos más osados de las alianzas más desesperadas. Vea como el gran domador X aplaca a sus fieras. Parecen inofensivos, pero en realidad son mil destinos. Muera de risa con los payasos orgánicos. Lea sus columnas, disfrute sus análisis. Vea los hacer sus payasadas en horario triple A. Y exclame, ¡ah, qué pinches payasos son estos payasos! Admire al hombre fuerte. Sexenios van, sexenios vienen. Y él sigue levantando más y más pesos. Sorpréndase con los enanos. Por más que tratan de crecer, no pasan de un dígito. No se pierda el gran show de las corcholatas equilibristas. Se empujan entre sí, se meten el pie, se sacan la lengua y se dicen hermanos. Mire al hombre invisible. Si es que puede encontrar. Vea al gran mago Amlodí. Y vea cómo se saca de la manga su plan A, su plan B y hasta su plan C. ¡Pasen, pasen! No se pierdan el gran circo del 2024. En funciones desde este 2023. Y seguimos aquí en El Chamuco con Bernardo Barranco y estamos hablando de las elecciones en el Estado de México. Bernardo, en el 2017, el Estado de México tuvo unas elecciones a gobernador que fueron muy cuestionadas, ¿no? y en las cuales hubo resultados que son, digamos que fueron muy atípicos. Y hoy en esta ocasión escuchamos, por ejemplo, a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, bueno, de la alianza del PRI-PAN-PRD, diciendo en un evento público, no queremos constancia de buena conducta, queremos constancia de mayoría. Hagan lo que tengan que hacer para bien o para mal. Es decir, ¿qué tan sólida, bueno, qué tan cierto es que hubo fraude electoral en el 2017? ¿Y qué posibilidades hay de que ese fenómeno se repita en el 2023? Sí, fíjate que el libro que se llama El Regreso al Infierno Electoral es precedido por otro que hice hace justamente seis años. Así es. Que se llamó El Infierno Electoral. Sí. ¿No? Y El Infierno Electoral documenta el conjunto de trapacerías que se hicieron para que Alfredo del Mazo fuera gobernador. Que no estamos, como en el pasado, de grandes y grotescas maniobras, ¿no? La quema de paquetes o la top. No, no. Son un conjunto de pequeñas acciones, pero son muchas, que, digamos, en el fondo validan el proceso, ¿no? Validan o revierten un proceso. Y en el caso de Alejandra, déjame hacer un paréntesis, Alejandra era presidenta del PRI. Mira. Cuando gana Alfredo del Mazo. Ah, caray. ¿No? Entonces, y bueno, y también presidenta del PRI cuando el PRI recupera en el 21 algunos municipios rurales, ¿no? De tal suerte que Alejandra del Morales es un operador, Anata. Sabe. Porque no solamente dijo, queremos, sino lo que dijo, para bien o para mal, métale a sus operadores. Claro. Y acaba de salir en redes otra expresión que dice, partanse la madre, ¿no? Es decir, está empujando, ¿no? Y en el debate... Dice, ¿no piensen en el partido? Ah, sí. No, no, no. Sí, bueno. ¿Cómo terminó? Sí, que la vergüenza. No, no, no. Es decir, en el contexto sí suena raro. No, no. Es una amenaza. Es una amenaza porque en este momento, post-debate, post-segundo debate, estamos ante una dinámica distinta. Una es la de las campañas que siguen, ¿no? Las campañas a tierra, la visita en los pueblos, en los municipios, etcétera. Pero de manera subterránea se está dando todo un proceso de una guerra de estructuras electorales. Y ahí el PRI tiene toda la experiencia del mundo, recursos, tiene una malévola, chamusquesca experiencia política de cómo revertir. Y en el caso del 17... ¿Revertir en el entendido de que las encuestas señalan que una de las candidatas va entre 15 y 20 puntos arriba? Y hace seis años también Delfine iba arriba. Ok, pero no tanto. No tanto, claro. No a nivel de 20 puntos, pero sí iba arriba. La cuestión es, ¿cuáles son estos? En el libro anterior, fueron puros exconsejeros electorales que con la experiencia que teníamos, escribimos y, digamos, hicimos un análisis de eso. Y está desde las estructuras, que está actualmente, primero es que tienen los órganos electorales a favor, digamos, del sistema. Tanto el Tribunal Electoral del Estado de México como el Instituto Electoral del Estado de México, el llamado YEM. Y ahí, por ejemplo, hubo una especie de manipulación del PREP. Fue cuchareado el PREP. Iba ganando en las zonas urbanas y de repente el PREP empieza a hacer un giro. Otra, el conteo rápido que se hizo. Fue un conteo rápido también que dio, por resultado, fue una especie como de lanza de bengala para decir, ajustemos porque vamos perdiendo. Las juntas distritales. Ustedes saben que hay, a nivel municipal, hay juntas distritales y municipales que se encargan de llevar el proceso tierra a tierra. Ahora, la mayor parte son exfuncionarios o funcionarios del gobierno estatal que llevan años y años repitiendo y que son predecibles. Para este proceso se dijo, oigan, van cuatro o cinco que repiten procesos. Renovemos. Metemos gente joven que no tenga experiencia. Entonces, bajémosle un poco al examen, bajemos los requisitos. Y el resultado final, ¿saben cuál fue? Que efectivamente entró gente nueva en este proceso, pero entró gente, 13% de gente nueva. Los demás siguen siendo los mismos de siempre. Y eso es legal. No puedes decir, oye, porque las trampas y los fraudes son ilegales. Aquí estamos hablando de un fraude que tiene fundamentos legales, pero no tiene un fundamento moral, porque está inclinado hacia un lado. Bueno, hay muchas cosas. En ese momento, el 17, ahora es diferente, el PRI apelaba a su voto duro. Sí, claro. Y entonces inhibía llamadas telefónicas, levantones, amenazas. Las cabezas de cerdo. Las cabezas de cerdo, que son métodos del crimen organizado. Y ahora no, al revés. Ahora más bien, a lo mejor Morena va a inhibir en algunas zonas. Pero lo que quiero dejar claro es que hay un conjunto de pequeñas acciones que sumadas sí se puede convertir en un fraude sistémico, cuando están muy parejos y queda a manos de los tribunales, de las autoridades electorales. Y esta guerra, digamos, esta judicialización, el sistema lleva a mano. Ahora, imagínense nada más lo que significa estar atentos en 20 mil casillas que se van a... Ese es el tema. ¿Cómo? ¿Tendrá Morena o sus aliados la posibilidad de...? El PRI los tiene. Históricamente los tiene. Tiene sus comités distritales. Sus propios comités distritales. Ya desde ahí te planteas muchas preguntas. Hay que tener un call center, un manejo de crisis, en fin, una serie de cuestiones. Pero el tema es monumental. Estamos hablando de la elección prácticamente de un país. Tenemos el equivalente a Chile en el Estado de México. Tres países centroamericanos caben en el Estado de México. Las elecciones del 21, sumadas todo al número de votantes, no le alcanzan al Estado de México. Es decir, la magnitud es muy grande y por lo tanto, sea para maniobrar o manipular y hacer fraude, sea para defender el voto, se requiere de un aparato muy grande. Por eso es que ahora la lucha ya no está en las contiendas, no solo están las contiendas, sino también está en las estructuras que tienen los partidos. ¿Pero el fraude se podría conjurar si hay una votación masiva? Como pasó en el 18. Es la única. Si Delfina logra ganar por más de 7 puntos, ponernos minimalistas, no hay manera ya de revertir. Seguimos aquí en Chamuco TV, ahora por YouTube, en el Plus de YouTube. Estamos platicando con Bernardo Barranco. Bernardo, en ese momento hablabas tú de un actor que va a ser muy importante, que ha sido muy importante en todas las elecciones del Estado de México y obviamente lo va a hacer en la siguiente, que es el Instituto Electoral del Estado de México. Tú fuiste consejero electoral del IEM. ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Porque además tuviste problemas, serios problemas, tuviste amenazas. Amenazas, incluso cuestiones de secuestros y cosas así. Y mi pecado fue que no seguía los lineamientos y con un grupo de consejeros entramos en medio de un escándalo que se llamó cartonera plástica, que era la licitación, digamos, ilegal de materiales electorales que estaban en ese momento cotizados en 300 millones de pesos. Entonces, las empresas... ¿Esto fue la elección? 2005. ¿En la de Peña Nieto? En la de Peña Nieto y bajó el sexenio de Montiel, que fue uno de los más corruptos. Sí, sí, sí. Y entonces, las empresas denunciaron, van con los partidos y en ese momento Monreal era representante, Ricardo Monreal, y lo denuncia en una sesión. Se arma todo un escándalo y el Congreso le pide a los consejeros, porque estaban involucrados los consejeros en ese negocio, todos, ¿no? Representantes del partido, en fin. Y les piden que renuncie. Y entonces hay presiones y casi de rebote salí. Yo en ese momento, 2005, estaba en los funerales de Juan Pablo II y tenía visibilidad vía CNN y algún panista despistado dijo, no, a esta no lo traemos para acá. Ya había sido consejero en el IFE, pero en el YEM jamás imaginé. Y bueno, entramos varios que no éramos piristas, éramos cuatro, ¿no?, de un consejo de siete y que, bueno, pues empezamos a hacer cosas distintas. Una, volvimos a hacer la licitación de los materiales electorales y ¿saben cuál fue el precio real de los materiales electorales? De 300 millones, 30 millones. ¡No! ¡Alaro! Ya te cuenta la cantidad de dinero que había. Solo 10 veces más. Al final del proceso nos sobraron 300 millones de pesos. ¡Guau! Y no es que hayamos aplicado una... Ya estaba muy... Llegamos a un mes de la elección de Peña Nieto, pero en ese momento 300 millones era porque había un... Pues sí, una... Evaluaciones, presupuestos inflados, ¿no? Sí, claro. Y entonces compramos un restaurante. No sabíamos qué hacer. Llegamos con los diputados. Oiga, nos sobraron 300 millones. No, eso no se puede. No es que fuera austeridad. Simplemente era no corrupción. No se vale el regresarlos. ¿Cómo no se vale? No los gastamos. No, 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 no se puede. Y entonces compramos un restaurante que había helado, muy elegante, tal, y lo convertimos en un centro. Hicimos para los partidos políticos una sala. Hicimos un centro de audiovisual. Es decir, teníamos el mundo de dinero que nos había sobrado. Imagínate. Pero así se gastan en el Estado de México, ¿no? Nos dicen ahí, leyendas negras, es que al final se repartían lo que sobraba. Entonces, eran bonos millonarios para los agentes. ¿Ustedes no se lo repartieron? Pero eso está fuera de los usos y costumbres. No, no, no. Eso es una actitud irregular, perdóname, hermano. Bueno, por eso después se nos fueron encima. Sí, claro. Se nos fueron encima. Y con todo se nos fueron. Que si te lo hubieras quedado, hubieras tenido para pagar el rescate de los secuestros. Es una cosa increíble. No, no. Pero, ¿qué pasó después? No, la cuestión fue que nos convertimos en un consejo muy incómodo y permanentemente nos golpeaban. Entonces, compraron, por ejemplo, al chofer o a un colaborador de un compañero nuestro que hizo una denuncia por acoso sexual. Imagínate nada más. Sí, feo. A otros lo ponían de borracho y los medios son implacables ahí. Digamos, te empiezan a crear tus leyendas negras. Los medios locales. Los medios locales. Entonces, fue un periodo difícil. De ahí, pues, el tema del infierno. Viví un infierno siendo consejero. Ahora, el consejo, el Instituto Electoral del Estado de México sigue teniendo las mismas funciones de este antiguo colegio electoral estatal. Exactamente lo mismo. En ese momento, era el gobernador que era el presidente de lo electoral y sus diferentes secretarios tenían varias áreas. Es decir, estaba en gobernación del Estado de México el manejo electoral como estuvo en México. Cuando se dan las reformas del IFE, su ciudadanización, etcétera, hay un acto, digamos, de una simulación porque se hacen ciudadanos, sí, pero los ciudadanos la mayoría venían y siguen estando en el sistema, son sistémicos, pero todo está hecho para que esté manejado por los poderes reales. Por ejemplo, encontramos que un secretario del instituto tuvo un comportamiento deshonesto y entonces no podíamos, nosotros, no podíamos correrlo. Cuando tenemos toda la potestad, se nos venían encima los partidos, los otros consejeros peristas, entonces tuvimos que ir con el secretario de gobierno Benítez para decir, oye, quita a este tipo de acá. Bueno, no, y la pregunta era, ¿y a cambio de queja? Entonces, ese clásico estilo mexiquense de las maniobras, ¿no? Bueno, actualmente, el consejo son siete personas, todos son peristas, todos, a excepción de una, Karina Vaquera, una consejera, que no es perista, y realmente están totalmente asesgados, ya había comentado, uno, el tema de las juntas distritales, totalmente peristas, es importante, porque ahí se manejan los paquetes electorales, de las casillas van a las juntas distritales, ahí se cuentan y se envían, ¿no? La cosa es complicada, igualmente, no sé si han visto la boleta como está. ¿Qué onda con eso? Es una majadería monumental. Y ellos dicen, no, es legal, porque hay mucha diferencia entre una coalición y una candidatura común, ¿no? Legalmente sí, pero volvemos otra vez a esta lógica del fraude, es un fraude legal, pero es un fraude moral, éticamente no hay equidad, y además, ¿vieron el tamaño de los partidos? Sí, claro. Son así pequeñitos y está el de Nueva Alianza de este tamaño que Nueva Alianza es una verdadera minucia como partido. Pero es el partido local. Exactamente, entonces estamos frente a esas, ya estamos frente a esas pequeñas hendiduras, ¿no? Hay que estar muy atentos del PREPA, hay que estar muy atentos de lo que pasa en las diferentes juntas, estar muy atentos en muchos aspectos que van a marcar la elección, uno como medios, como analista, pero el que tiene que estar más atento son los partidos de uno y de otro. La diferencia del proceso anterior cuando hablabas del 17 es que el PRI votó, votaba en ese momento por su voto duro, es decir, somos dos millones, ¿no? Lo cual no es tan así, pero en ese momento tenían esa convicción. Por lo tanto, entonces, la lógica era inhibir el voto y de esas acciones que eran gasteriles era para que la gente no votara tuviera miedo o no fuera, etcétera, ¿no? Pero ahora es al revés, porque están muy abajo en las encuestas y hay una franja milagrosa que son los indecisos, que va en algunos en 16 y otros 19%, ¿no? Entonces, ahí están puestas muchas esperanzas, pero son esperanzas, ¿cómo podríamos decir? Chamuqueras. Son esperanzas con poco sustento. Porque primero, no todos van a irse por un partido, se van a ir por uno o por otro o se van a abstener, esa sería una, ¿no? Y evidentemente que el PRI pues no tiene ya el arraigo que tenía antes como para poder inducir o comprar, pero hay que estar muy atentos. Pero hay denuncias de que se están intercambiando credenciales por electrodomésticos, de que se estaban ofreciendo viajes el día de la elección, en las zonas tinacos, en fin, ¿no? Sí. O sea, lo mismo decirlo siempre. Siempre, ¿no? Y aquí, pues hay que estar muy atentos a la compra y coacción del voto que tiene como trasfondo algo patético, que es la pobreza. Sí. ¿No? Sobre todo en el mundo rural. Y no le vamos a reprochar a un campesino que acepte. El problema es que, siendo la pobreza uno de los grandes factores lacerantes en la entidad, pues es carne de cañón para poder obtener un incremento de votos. Claro. Entonces, ahora la lógica es al revés. Ahora quieren que todo el mundo salga a votar, ¿no? Están llamando y hay muchos elementos. El sector empresarial vinculado al grupo Atlacomulco también tiene su peso. Los maestros que siguen siendo importantes son, hace un momento, 250 mil maestros, Sí, es un hecho. Que tiene, quizá el grupo corporativo más peso, de mayor peso. pero podemos decir que ahora ya no es tanto como en el pasado que eran las estructuras corporativas que determinaban, ¿no? la CNC, la CNOP, la CTM, todas estas, ¿no? Ya no tienen, son una caricatura de lo que fueron en ese momento. Sin embargo, lo que está en juego ahora son los programas sociales. Los programas sociales son los que pueden inducir, orientar y definir una elección. y ahí el PRI tiene 650 mil programas rosas, pero también Morena tiene su equivalente a los diferentes programas, ancianos, carmesinos, mujeres, etcétera, a nivel federal. Entonces, de tal suerte, pues, que están los momios muy empatados. Yo concluiría, digamos... A nivel de programas. De programas sociales. A ese nivel están muy cercanos. No podemos decir que el PRI por sí mismo manipule como lo hizo en anteriores elecciones. De tal suerte que, pues, podría caber la afirmación que están haciendo incluso la gente del PRI de que estamos frente a una elección de Estado frente a otra elección de Estado. Ah, pues sí. Y aquí estamos hablando de... El burro hablando de las orejas, de orejas, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa. Ahora, hicieron una conferencia de prensa diciendo que los gobernadores y el turismo electoral y los programas, pero realmente es como un espejo, es como estar hablando a un espejo de lo que hicieron anteriormente. Entonces... Así han estado, acusando al otro de lo que ellos hacen. Entonces, es fascinante porque ahora el peso de la elección pasa a un mundo oscuro, subterráneo, que es el de las estructuras partidas. O bien, como tú lo dices en el libro, al ciudadano. Puede ser que las respuestas estén en el ciudadano. Claro, ojalá que fuera esa la lógica. Siempre estén en el ciudadano al final de cuentas. El problema es que en el Estado de México también operan grupos de la delincuencia organizada. Y esos luego operan electoralmente. Y algunos primos hermanos también del crimen organizado, la Iglesia Católica también opera. ¿Primos hermanos o este... Bueno, es una metáfora, no saben ofender a los obispos. ¿Y tú algo le sabes a ese tema? Algo le sabes a eso. Algo y bueno, rápidamente te digo, el 31 de abril los obispos sacaron un documento donde dice un mensaje, ¿no? Chicas, pórtense bien, no se peleen tanto, sean objetivas, no prometan más de lo que pueden dar, están prometiendo demasiado, ¿no? Ah, caray, ya ni nosotros. Y les dice y también queremos que ustedes externen que están apegadas a los principios del Evangelio. ¿Cuáles son los principios del Evangelio? Dicen, uno, el tema de la vida, la lucha por la vida. Dos, la libertad religiosa, ¿no? Y tres, matrimonios igualitarios, son los temas que están ahí colocados como parte de la agenda, ¿no? Diríamos, es normal, digo, no pasa nada con esto, ¿no? Pero, efectivamente, tanto la maestra Delfina como Alejandra del Moral tienen una ascendencia católica fuerte. Si no tengo mal entendido, la maestra fue catequista y misionera, ¿no? Además, con toda su regambre indígena que la aporta con mucho orgullo, ¿no? Ella es de origen masagua y se le nota en sus rasgos. Alejandra es de clase media, más bien tipo legionarios, tipo Opus Dei, por ahí estaría en sus coordenadas, ¿no? Y las dos han tenido vínculos con el episcopado, no vínculos, pero contactos con el episcopado, ¿no? Delfina como maestra, pues con los obispos y la parte educativa, cuando fue secretaria de Educación, no se los quitaba encima, sobre todo a la rijosa Unión Nacional de Padres de Familia que estaba encima todo el tiempo, ¿no? Una organización de corte pro vida, pero también del lado de Alejandra, muchos de los programas sociales es en apoyo a las iglesias o es administrado por las iglesias. Estuvo presente con la unción del nuevo arzobispo con Toluca, tuvo un mensaje diciendo que hay una gran identidad y cercanía entre la iglesia y el gobierno, que es esta dimensión social, de calidad, muy piadosa se vio la secretaria de Social en ese momento. Pero después los obispos algo que realmente chocó fue que sabiendo lo que está en juego en los debates, piden a la ciudadanía que vean el debate, que no vean el Chivas América sino vean el debate, lo cual no les corresponde a ellos, no les corresponde, sobre todo por lo que representaba en la estrategia de cada uno de ellos, ganar, noquear, etcétera en los debates, pero lo hicieron. Y por la importancia teológica del Chivas América. Por supuesto, si yo cuando estaba viendo el debate yo decía que Dios mío ¿qué estoy haciendo? Perdóname señor, no sé lo que hago. Estoy viendo el debate que está aburridísimo y tal y me estoy perdiendo. Otro elemento importante es que el secretario de gobierno, el equivalente al secretario de gobernación, estuvo en la 114 Asamblea del Episcopado Mexicano hablando de las elecciones. Otra pregunta, ¿qué diablos tiene que hacer el secretario de gobernación, secretario de gobierno con los obispos? Entonces, esos aspectos me llevan a pensar que la iglesia históricamente ha sido priista en el Estado. Desde Arturo Vélez, hablamos de los orígenes del grupo Atlacomulco y uno de ellos es el obispo, don Arturo Vélez, primo, hermano del abuelo del actual gobernador. Arturo del Mazo y duró 30 años como obispo y arzobispo de Toluca. Un hombre cercano y entonces el grupo Atlacomulco y el sistema hicieron de la iglesia católica un factor de gobernabilidad. Contaban con ellos para había conflictos, etcétera y estaba ahí la iglesia católica. Bueno, Onésimo. El flamante Onésimo. Esa es una consecuencia del consentimiento que tiene el grupo Atlacomulco y el PRI en el Estado de México hacia los obispos. A Onésimo Cepeda le daba gripa, llevaban un helicóptero a su casa y lo llevaban al Ángeles en el Pedregal. Y él se ufanaba de ser padrino de Rubiel y de otros políticos y les tengo que decir porque es una bola de pendejos. Así los trataba. Así los trataba Onésimo Cepeda. Millonesimo Cepeda. Hay un trazo privilegiado hacia el clero, no solamente a los obispos sino al clero alto. Entonces ahí encontramos una. Y la segunda vertiente, pues hay una distancia actual entre la Cuarta Ortega y el Episcopado mexicano. En torno al tema de la política de seguridad, el asesinato de los jesuitas en la Tarahumana radicalizó esta confrontación. La despenalización del aborto, los matrimonios igualitarios. Y sobre todo la actitud del Episcopado en defensa del INE y ahora también contra el Plan B. Hay una gran distancia en torno a la política migratoria entre uno y otro. El Episcopado digamos es muy rudo frente al gobierno actual diciendo están siendo subsidiarios de la política norteamericana. Son duros. Y también Andrés Manuel ha sido durísimo. ¿Se acuerdan cuando dijo están apergullados al poder? Y dije ¿amergullados? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra? Fui al diccionario y realmente fue duro. Amergullado es cuando llevas a tu perro agarrado del cuello y lo llevas a tu perro apergullado. Fue rudo el presidente frente a los obispos. Entonces, todo esto hace que esté a favor del sistema. Si va en el ADN de los obispos. Estamos hablando de que son catorce en este momento catorce diócesis. Son cerca de quince obispos. No es cualquier cosa en todo el territorio y con peso. No se van a aventar a ser muy histriónicos. Creo que se han excedido. Pero sí en las parroquias, en las homilías, en los grupos. Ahí van a estar. Entonces, pues ahí tienes a un grupo de poder, de presión que está muy fuerte. Hay un personaje que me llama mucho la atención, no por él, sino por lo que representa, que es Juan Cepeda. Me refiero a que en 2017 él fue el candidato a gobernador por el PRD. No, sí. ¿Por el PRD? Y los medios lo inflaron muchísimo. De hecho, ya lo llegaron a llamar que era el gran líder de la izquierda, que era la gran revelación y, claro, pasaron las elecciones y ya, desapareció el personaje. ¿Qué papel tienen los medios en cosas como esta, para manipular? Sí, han cambiado, los medios han cambiado, pero déjame regresar a Juan Cepeda porque es muy interesante con las estrategias. En realidad, quien infla a Juan Cepeda es el propio PRI. ¿Recuerden? Claro. En el caso, el gran enemigo era Morena y incluso el PAN en algún momento al principio tenía ventaja y al PAN la bajaron a Josefina Vázquez Mota con este fondo millonario que Peña Nieto le había dado. Entonces, era verdaderamente alucinante cómo la estaban atacando por unos recursos que habían sido recibidos por parte del gobierno. pero no solamente eso, sino también introdujeron la figura del candidato independiente. Y entonces, ¿cuál era la estrategia? Pulverizar la oposición. De tal manera porque estaban jugando con su voto duro. Estaban ahí y con sus aliados. Hoy, evidentemente, es distinto. Entonces, ahí el tema de Juan Cepeda fue inflado por el propio sistema que era roquero, que había sido migrante, que hablaba muy bien inglés, que era la buena onda. La izquierda moderna. Le construyeron un personaje. Construyeron un personaje. Al grado que tuvo el doble de votos que el PAN. Por eso, ahora había mucha expectativa si iba a entrar o no iba a entrar. Y Juan Cepeda sabía muy bien que entrar ahora era entrar un tobogán porque ya no iba a tener el apoyo del sistema porque al revés. Él iba a ser un factor, digamos, distractor o de expander el sentido del voto. Entonces, evidentemente que no es tonto y no entró. No quiso entrar. Medios. Los medios de Toluca están totalmente subordinados. Es histórico ahí. Entonces, exalta mucho. Te pongo un ejemplo de hace unos días. Alejandra está lista para el debate. Todos los periódicos sacaron y la nota era que se había preparado, que estaba lista, que estaba ya con todo. Esa era la nota. No me digas. Pero salió en todos los periódicos, en todas las no sé qué, de radios, de televisión local, etcétera. La gran diferencia ahora es las redes sociales que te permiten, digamos, equilibrar. O escuchar otras voces. Escuchar otras voces, pero también con peligro porque hay estudios en donde te plantean que hay granjas que generan contenidos y esos contenidos se repiten n veces y te crea la atmósfera que hay una estructura muy adversa hacia uno o hacia otro, especialmente frente a Delfina. Pero no es así. Son cinco o seis que generan. Pero está más diversificada ahora. Y también se ha aflojado un poco el control que había anteriormente. hay una especie como de un reclamo casi vergonzoso. Es decir, no podemos seguir como hace 20 años de estar totalmente ladeados hacia el sistema. Tenemos que tener un poquito de decoro. Entonces, plumas que escriben que tienen otro sentido. ¿A nivel local? No, sobre todo a nivel local. A nivel local. Además... Es que, ¿cómo consigues un poco de credibilidad si no... si no abres el espectro, si no buscas gente con credibilidad? Pero eso, esa búsqueda por la credibilidad luego es para poder dar golpes más certeros. Claro, por supuesto. Entonces, en este momento la manera como el gobierno controla los medios es a través de contratos, de financiamiento, ¿no? Y eso se reproduce a nivel también municipal. Entonces, también hay una lógica municipal de una especie de apergullamiento de los medios a través del poder. Entonces, sí, pero falta sobre todo una lógica distinta que es no la lógica del poder del dinero de las concesiones, sino la lógica de las audiencias. Y es ahí donde también hay que reconocer que ha cambiado el electorado mexiquense. No es el mismo de hace 10 años. Hay muchos jóvenes que tienen otra manera de ver la vida, que se manejan mucho más en Internet y que, por lo tanto, pues, el sistema tiene que dar cabida a eso, tiene que entender lo que representan estas nuevas audiencias. Changos, pues, sí, va a estar buena esta elección. Hay que cuidarla, hay que vigilarla y, pues, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Y hay que esperar que vaya mucha gente a votar. Sí, por favor. Esperemos, sí, esperemos. Yo lo que percibo es como el agotamiento final de un sistema, ¿no? Es decir, que ese ha sido el gran drama de Alejandra del Moral de no haber podido construir una narrativa política, una oferta como narrativa política, porque tiene el peso del sistema y de esos 94 años pues muy fuerte y ella no ha querido romper. Que es el drama de la oposición en general, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo decir voy a resolver la pobreza cuando tiene 100 años donde la has incrementado? Exacto. ¿Cómo voy a resolver el problema de la inseguridad donde hay un altísimo nivel de responsabilidad en la inseguridad? Que se lanza a decir que ella está con los maestros y que los va a basificar cuando está tan cerca de un señor que piensa que los maestros son una bola de pinches delincuentes. Así es, así es. ¿No? Eso es lo que dijo en el debate. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que estamos ante la, sí, ante la puerta o ante el umbral del agotamiento de un proyecto que marcó la vida de este país en el siglo XX. ¿No? Así es. Ay, ay, ay. Pues a ver cómo despertamos. Pues en dos semanas veremos qué pasa. Veremos. Ya lo estaremos comentando. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer estar con nosotros. Por venir a este otro infierno que es mucho más amable. No, no. Es de amigos. Es un infierno paradisíaco. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, un placer, un honor para mí estar con ustedes. Señoras y señores, otro programa que tienen que compartir, que tienen que comentar y por favor, ya lo saben, nos vamos a la próxima. Cuídense mucho. Ya lo saben, Chamuco TV. Los quiere mucho. Bye. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Buen. Bye. 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 Gracias por ver el video.